Quiero servir a mi Cristo Siempre trabajando firme Como lo hace un buen soldado Con su mano poderosa Haremos todas las cosas Con su mano poderosa Haremos todas las cosas Con Cristo todo se puede Con Cristo todo se puede Siempre hasta la conversión Con su gran misericordia Con su gran misericordia Cristo no brinda su gloria Con su gran misericordia Cristo no brinda su gloria Con su gran misericordia Cristo no brinda su gloria Yo siempre tengo la fe Yo siempre tengo la fe En el todopoderoso Porque cambió mi dolor Porque cambió mi dolor Y me ha dado este gran gozo Porque cambió mi dolor Y me ha dado este gran gozo Y me ha dado este gran gozo Hermanos todos en Cristo Hermanos todos en Cristo Pongamos mucha atención Dale le espalda al pecado Dale le espalda al pecado Ya Cristo tu corazón Dale le espalda al pecado Ya Cristo tu corazón Dale le espalda al pecado Ya Cristo tu corazón ¡Gracias!